En la sede de Jorge Niuberi, por el torneo de segunda división del futsal de AFA en la zona B, Latense se enfrentaba a Don Bosco y arrancaba un encuentro a puro bola de esta manera. El número 5, Juan Manuel Caremi, abría la cuenta, el arbitraje de Pato Baliner junto a Fausto Vigano. Bueno, Don Bosco llegaba al empate, gracias a Damián Bura, igualaba el marcador. Y atentos porque la presión del calamar va a surgir efecto, aprovecha y roba el número 5, Juan Manuel Caremi. Otra vez define de gran manera, utilizando también a su compañero como opción de pase, se termina definiendo y rompiendo el arco para el 2 a 1. A puro gol el encuentro y Don Bosco llega otra vez al empate. Ahora Brandon Duré, el 10, para igualar las cosas en Niuberi. Por la zona B del torneo de segunda división y otra vez Platense, arriba en el marcador. Gracias a Nicolás Rufino, el espinocho. Marcaba el 3 a 2 y quería más Platense. Buena la intercepción ahora de Juan Cruz Clavier en dos oportunidades. Mira, tremenda, al segundo palo esa del arquero. Y mira, qué golazo, eh. Golazo de Mateo Dileo Mosquera. Para igualar las cosas en el segundo tiempo. 3 a 3 y los goles no iban a cesar. Jujú, qué taco para el cuarto del calamar. Gran gol. Linda definición del número 10 de Federico Camuso. Y otra vez Platense, arriba en el marcador. Pero las cosas iban a estar otra vez empatadas. Mateo Dileo Mosquera ponía el 4 a 4. Iba a ser una de las grandes figuras. El número 9 en el segundo tiempo. Pero antes iba a aparecer otra vez Federico Camuso para el quinto. A favor de Platense. El equipo de Saavedra estaba nuevamente en ventaja. Pero yo te dije que Mateo iba a ser la gran figura de la noche. Hat-trick para él. Para Dileo Mosquera. Otra vez. Estábamos igualados. Platense que buscaba con arquero jugador. Pero lo iba a aprovechar. Y de gran manera Don Bosco. Festejo incluido para la cámara de Tomás Pérez. Final. Fue el triunfo. 6 a 5 de Don Bosco. Estábamos la forma de defenderlo. Estábamos ganando loco a aquel tiempo. Y esperándolo, dándole contra. Bueno, mucha adversidad. No estuvieron abajo muchas ocasiones. Se lo termina llevando en la última. Existe tres goles también. Muy importante, ¿no? Sí, tres goles por suerte. En la última, dependiendo de que los jugadores nos queda para patear. El Tomás lo hace. Así que nada. Bueno, tres puntos. Imagino que se van contentos. Sí. También buscaba Margot también. Se lo fueron dos puntos. Se faltó en la última. Y ahora se va a resolver.